Levantemos por un momento la vista del tablero nacional y miremos hacia donde todo el mundo mira, hacia Oriente Medio. Quiero consignar que los grandes medios de comunicación del mundo, los europeos y los estadounidenses, no se ponen de acuerdo para definir la acción que acabó con la vida con el general iraní Gashman Soleimani. Unos dicen que fue una ejecución, otros se llaman asesinato, otros ataque preventivo, algunos cautamente se limitan a decir muerte. Todos están de acuerdo, eso sí, en que fue un incendio en el polvorín y que las repercusiones pueden ser enormes. Nos tranquiliza saber que no va a pasar lo primero que todos temimos, que se desencadenara una guerra abierta entre Estados Unidos e Irán. No, la desproporación es demasiado grande, no va a llegarse a ese punto, aunque sí que habrá, pues en fin, represalias y contrarrepresalias muy peligrosas siempre y que se va a desestabilizar, no sé si definitivamente ya Irak, donde los iraníes están penetrando más y más profundamente desde que las tropas norteamericanas abandonaron en el año 2011. Va a haber también gran repercusión en toda la zona, donde están presentes las grandes potencias del mundo con intereses muy variados, donde los radicalismos religiosos tienen su asiento y donde además, pues, se juegan intereses muy importantes desde el punto de vista económico. No olvidemos que esta crisis, pues, afecta al precio del petróleo y el efecto del precio del petróleo afecta a muchas cosas a lo largo de todo el planeta. Pero en estos análisis ha asomado por ahí la nariz un aspecto que quería subrayar también. Algunos foros que tratan de abrir el tan importante como estéril debate sobre la licitud o la moralidad de este tipo de actuaciones. Gente que no tiene, por lo que veo, ningún problema en perder el tiempo, porque perder el tiempo lamentablemente es. Desde los atentados en las Torres Gemelas, pues, ha cambiado prácticamente todo. Los escúpulos morales han ido por el desagüe, desde luego, y el propio derecho internacional, pues, o mira hacia otro lado, se ha convertido en polvo. El que puede, hace lo que quiere, si invoca la lucha antiterrorista sin tener necesidad de pasar por ningún tipo de fielato o ningún tipo de control y con despreocupaciones morales, por supuesto. El hegemón, en este caso el país hegemónico, digamos, pues, hace lo que quiere sin necesidad de pasar por la ONU. Y el hegemón, dentro del país hegemónico, la Casa Blanca también hace lo que le parece más oportuno sin saltándose la Cámara de Representantes o el Senado. Y no estamos hablando de Donald Trump, porque esto, estas actuaciones, este tipo de ejecuciones selectivas, pues, comenzaron en el año 2002 con Obama y en los ocho años siguientes, comenzaron en Yemen. Y en los ocho años siguientes, en Yemen, hubo 184 incursiones así, con más de mil muertos. Y no olvidemos que Osama Bin Laden murió en una actuación así en Pakistán en el año 2011. ¿Ejecuciones? ¿Asesinatos? ¿Ataques preventivos? Ustedes dirán, aunque en todo caso, pues, no tiene demasiada importancia en estos momentos. Lo que sí está claro es que hay fuego en el polvorín. Bueno, pues, no sé si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. En todo caso, para estar de acuerdo o para discrepar, sepa usted que todos los días tenemos aquí esta cita, que puede usted seguirla en YouTube del país. Y muchas gracias por lo adelantado.